Es la Plaza Zaragoza, ubicada a una cuadra del Mercadito Unión en Ciudad Obregón, y al decir de los vecinos, registra alta afluencia de visitantes sobre todo por las tardes. De acuerdo a Armando Félix, que vive enfrente de este espacio, es notorio ver a padres de familia junto con sus hijos, practicando básquetbol en la cancha y algunos otros caminando por los andadores. Mas sin embargo, al ocultarse el sol simple y sencillamente se retiran, ya que es escaso el alumbrado, mismo que no se da abasto para la iluminación correspondiente. Efectivamente, aquí tenemos un problemita con la cuestión de la luz. Esta cancha anteriormente tenía una lámpara muy alta que alumbraba toda la plaza, y se miraba muy bien, y se venían todos los jóvenes a jugar básquetbol y otros tipos de actividades. Ahorita está completamente oscuro la parte media para el poniente, y pues viene mucha gente que no debe de venir a estarse aquí. A hacer otras cosas, menos a la convivencia familiar y menos a practicar el deporte. Efectivamente, entonces sí sería bueno que, mediante este sistema de información, pues que las autoridades tomaran nota en esto, porque sí está muy oscuro en la noche. También don Armando Félix, quien realizaba su caminata matinal, dijo a las noticias que algunas lámparas no encienden y las que sí funcionan, no iluminan ya que son arropadas por las ramas de los árboles que se encuentran a los lados. Estas necesitan hacer una actividad buena para que la plaza esté alumbrada, pues está muy bonita para que esté en estas condiciones. Y también la cuestión de limpieza para la parte poniente, donde está más sucia. Acá sí, porque están los raspados y el señor ayuda mucho en la cuestión de limpieza. Pero sí, la parte poniente se ve muy sucia y falta pues un poquito más de atención. Ojalá que las autoridades tomen nota de esto, ¿verdad? Destacó que el monumento que se encuentra en el lugar es aprovechado por quienes tienen algún evento especial y ahí se toman las fotos correspondientes. Incluso han venido personas de otros municipios como Hermosillo con ese fin. Con imágenes de Edgardo Félix y edición de Iván Lara para las noticias. Marco Antonio, Palma. Gracias. 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 Gracias.